... Se decidió hacer esta misión técnica por parte de uno de los institutos más importantes de China en lo que es la administración y uso del potasio. Una misión acá en la provincia de Mendoza, los efectos de hacer un análisis técnico del estado del proyecto de río Potasio Colorado. Vamos a firmar un memorándum de cooperación y a partir de ahí directamente con el equipo van a ir directamente a la mina Vale, donde van a trabajar todo lo que queda del día. Van a pernotar en la mina, van a trabajar durante el día de mañana y finalmente van a regresar a dormir en el departamento de Malargue antes de volver a Mendoza y regresar a Buenos Aires. El potasio es un elemento central para el desarrollo de alimentos y otros cientos de productos y todos sabemos que esto genera mucha expectativa porque para el sur de la provincia la mina de potasio fue una gran, primero luz de crecimiento y luego una frustración por lo que pasó por el cierre de esa mina en el año 2013. Nuestra tarea durante estos dos años y medio de trabajo con el equipo fue, junto con Vale, que sigue siendo el concesionario, achicar el proyecto algo más viable que tenga una posibilidad de concreción cierta. Por supuesto el precio del potasio es condicionante, si bien está empezando a reactivarse muy despacio, la sobreoferta mundial de potasio en algún momento va a ser alcanzada por la demanda y eso va a hacer que esta mina que tiene una capacidad y una reserva para los próximos 100 años genere mucho futuro en una forma de minería que no utiliza ningún tipo de químico y que es vital para el desarrollo de la vida humana en materia de lo que es alimento, como decía más temprano. El objetivo de este trabajo va a ser básicamente que después del informe técnico que eleve el equipo del profesor, tengamos la posibilidad de entrar en un proceso de coinversión pensando en un proyecto que vaya escalable desde menor a mayor como debería haberse pensado este proyecto y como se hacen las cosas más serias y luego ir creciendo a medida que se va desarrollando. Hay algunas variables que en el momento de cierre de mina no estaban claras, que era por ejemplo la logística para poder sacar el producto, que requería grandes, siderales inversiones, nosotros hemos buscado alternativas, como es el caso de buscar ampliar o trasladar desde el tren de Vaca Muerta, que es el tren Roca, el producto. También la variable energética, porque a medida que el proyecto vaya creciendo, si no teníamos energía no podíamos desarrollarlo y la variable por tesoro del viento empieza a despejar también esa necesidad de desarrollo y potencia. ¡Gracias!